¡Suscríbete al canal! Segunda, segundo y he acabado cuarto. Atención. Vasu, no te desvíes. Tomás, que te estén... ¡Eh, eh, eh! Tío, me has tirao. Me has tirao. Sí, ¿has sido tú, Maricón? No, no, que me has tirao tú. Sí, claro, yo también me he caído. Has sido tú. Madre mía, ahora de principio hagamos los dos últimos, los dos fringados. Los dos últimos, tío. Íbamos primeros, tío. Guadala. Es que la que has liado, Vasu. Joder, tío, que yo no he sido, tío. Vale. Me caigo, tío. Madre mía. No me llevo ya las culpas, tío. A ver. A ver, ¿cómo va Vasu? Vasu, 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 quito, ¿no? No sé. ¡Oh, no! Cómo mola. Cómo mola, chaval. Hola, que me he quedado en medio. Que me he quedado en medio. Ah, ah, ah. No lo he pillado. ¿Y esto, tú? Sí que lo he pillado, chaval. Hola, cómo mola, ¿no? ¿Has visto esta rampa, tío? Ya está todo guapa. Dios, qué, tío. Hola, es como... Dios. ¿Qué he quedado? ¿Cómo va Vasu? Es como vueltas aquí mismo, ¿no? ¿Para lo que es, tío? ¿Qué mierda es? ¡Hala, que voy primero, chaval! Yo voy tercero. Tomás, primero. ¿Qué vas? Yo voy primero, chaval. Que me voy. Yo voy tercero, yo voy tercero. Que me voy. Vamos, Vasu. Es tu oportunidad. Salta. Bien. No, tío. Me caigo de la bici. Tienes que aceptarlo, tío. Ay, lo he pillado el punto. Creo que he pillado el punto, tío. La he liado parda, tío. A ver. Apareceré arriba. Por favor, por favor, por favor. Vamos. Tío, la estoy liando, la estoy liando. Guau, pues… Tía, ¿para dónde es? Yo voy cuarto. ¡No! Yo sí que la he liado. ¡Corre, Vasu! ¡Hala! Este la ha liado como yo. ¡Hala! Este la ha pillado bien. ¡No, no, no, no! ¡Hala! Mal adelantado. Mal adelantado. Te veo aquí, Vasu. Sí, te veo aquí. Mal adelantado, tío. Vamos, que me la acabo de... Me caigo, tío. Y me caigo, tío. Vamos. Mira, este salido. Es tu oportunidad, Vasu, otra vez. Vamos, Vasu. Toma ya, chaval. Gira para atrás. ¡Hala, tío! Que los tengo aquí, tío. Qué mala suerte, yo me he caído. ¡No! ¡Vale! Todavía voy primero, tío. Pero tengo aquí los suscriptores, tío. Me están pisando los talones. ¡Oh! Vale, vale, corre, corre, corre. ¡No, no te caigas! ¡No, tío! Me he caído. Me he caído, Tomás, tío. Vasu, tío. Yo voy cuarto. ¿Qué dices? Sí, pues yo no sé qué. ¡Hala, voy cuarto, chaval! Vale, estoy delante tuya, Vasu. Eso es lo importante. No, tío. No, no, no. Eso no es lo importante. ¡Hala, que me querían dar! He visto al suscriptor que me quería dar, tío. Vale, voy segundo, voy segundo. Tengo aquí el primero. ¡No! Me he quedado aquí en callao. Tío, me he quedado aquí en callao, tío. Vale, tengo aquí el primero, tengo aquí el primero. La cosa pintaba muy bien y mira cómo estoy. Mira, que me estaba esperando. ¡Voy segundo, voy primero, voy primero, tete! ¡Voy a ganar! ¡Voy primero, tío! Me estaba esperando el suscriptor, tío. ¡Qué bueno! No, no puede ser, no puede ser. Voy a ganar. No, no vas a ganar. Hola, vas a ganar. ¿Vas a ganar, perro? ¡Has acabado primero! ¡Primero, primero, vamos! Ahí estamos. ¡No! He acabado cuarto, tío. Bueno, todavía no he pasado línea, ¿verdad? ¡No, tío! ¡He acabado cuarto! ¡Qué buena, cabrón! Ahí estamos. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Al final, donde las escaleras ahí es donde me he quedado y luego ya he adelantado todo. ¡Joder, tío! Las escaleras han sido el factor clave, tío. Mira, pobrecito, tío. Mira este tío, pobre. ¡Hola! Bueno, bueno. A la próxima ya veremos, chaval. Ya veremos, ya veremos. Va, a su 9 de gana. Ya veremos.